para lograr este efecto lo que tienes que buscar es una imagen que no tenga muchas cosas en el fondo como podrás ver esta imagen solamente tiene un fondo un poco gris o blanco como quieras llamar y esas son las imágenes más fáciles de cortar para lograr el efecto que queremos entonces ten eso muy en cuenta trata de que el fondo sea de un solo color como podrás ver acá yo tengo varias fotos que me tomé anteriormente para precisamente usarlas en un futuro en mi en mi canal o en otros proyectos entonces vamos a ir a la aplicación que nos va a permitir hacer este efecto es esta de acá se llama basart la vamos a abrir esta aplicación la uso todo el tiempo es una de mis favoritas y como podrás darte cuenta acá tengo otros otras imágenes que les aplique ese efecto pero vamos a empezar desde cero entonces lo que vamos a hacer acá es darle clic acá en el signo de más ahí lo que vamos a hacer vamos a seleccionar la foto que viste anteriormente yo la tengo por acá entonces es ésta una vez seleccionada vas a darle un clic acá en la imagen para que te despliegue este menú ahora lo que vamos a hacer es que le vas a dar clic acá donde dice core out y le vas a seleccionar en dedo entonces ahora con tu dedo con los dos dedos la puedes amplificar la imagen o la puedes hacer más pequeña y lo que vas a hacer es que con un solo dedo vas a ir borrando esto de acá el fondo precisamente lo vas a borrar de un lado y lo vas a borrar del otro ahora poco a poco va a ser quitando el fondo ahora lo que me gusta mucho esta aplicación es de que no lo tienes que hacer todo tú con con lo que viene siendo tu dedo y expandiendo la imagen tú puedes hacerlo de una manera más fácil con esta aplicación que saca darle en auto te das clic ahí y automáticamente la aplicación te corta la imagen ahora hay unos errores que hay que corregir acá que en este caso por ejemplo acá se me borró una letra y acá hay que corregir ciertos detalles a ella me equivoqué otra vez pero si le das en on do ya se se corrige entonces lo que vamos a hacer vamos a eliminar estos pequeños detalles que están acá que se ven como blancos y ahora te muestro cómo primero lo vamos a dar en restaurar en este botón de acá y vamos a restaurar lo que nos tenía que borrar que en este caso es esta letra así como podrás darte cuenta ahora vamos a amplificar la imagen y vamos a borrar estas cositas de acá que se ven y le vamos a dar acá en el borrador vamos a hacer lo más grande que se pueda y vamos a tratar de con cuidado un poquito borrar esto de acá poco a poco así ahora no va a ser muy pequeño y ya casi no se nota entonces tú puedes borrar eso lo puedes dejar así porque por ejemplo acá en mi cabello se ve un poco el fondo entonces eso está bien porque se va a ver un poco más natural con el efecto que vamos a hacer solamente quería darte un ejemplo cómo es que puedes borrar esto de acá pero está este estilo de las imágenes se ha vuelto lo utilizan muchos youtubers se ha vuelto muy muy usado y yo siento que la mayoría de la gente lo usa porque es fácil y te hace resaltar tus miniaturas ahora lo que vamos a hacer es de que le vamos a dar acá en apply y una vez que estás ahí vas a darle un clic acá en el fondo y le vas a dar en cambiar fondo que es change background después de ahí te vas a ir a colores y vas a seleccionar el color negro ahora vas a ver por qué le vas a dar en hecho y vas a darle clic en tu imagen o a la persona que quieres aplicarle el efecto entonces una vez que lo hayas seleccionado le vas a dar acá en duplicar en esta parte de abajo le vas a dar una te vas a duplicar o la persona que tengas en tu miniatura o en tu foto y después vas a seleccionar este ahora acá viene el asunto importante te vas a ir a esta esta brochita que dice style y le vas a dar en aquí en fill esto lo que hace es que va a rellenar la imagen de un solo color no puede ser de rojo o amarillo el color que tú gustes en este caso yo lo voy a dejar de blanco porque es el más común es el más usado y es el que hace que resaltes un poquito más bueno en lo personal es el que yo uso ahora una vez hecho esto vas a darle clic en esta imagen y le vas a dar acá en cerrar close y le vas a dar acá en duplicar le vas a dar uno y dos entonces ahora te voy a mostrar que es lo que vas a hacer vas a seleccionar la imagen que tiene color y lo vas a mandar a enfrente que es darle acá en move up y ya se manda enfrente ahora lo que vamos a hacer es colocar los contornos alrededor detrás de lo que es la imagen y lo vas a tratar de colocar lo mejor que se pueda ahí está uno después agarras otro contorno y lo colocas en el otro lado ahí está dos ahora cuando tú colocas uno de cada lado obviamente como que pierde tamaño digamos cuando colocas este no alcanza a cubrir todo esto por eso uso tres contornos los duplico ahora este contorno lo voy a colocar acá arriba lo voy a hacer que la línea salga acá arriba porque es donde no se ve bien y en mis hombros se ve como que más delgada la línea a comparación de lo que es mi cabeza y los brazos entonces para hacer eso vamos a agarrar otra vez esta imagen este contorno y lo vamos a tratar de colocar a modo de que quede como queremos la aplicación automáticamente te te coloca el contorno pero muchas veces no lo coloca bien entonces ahí ya quedó bien dale varios intentos ahí para que quede bien ahora como queremos que esta imagen quede sin fondo vamos a seleccionar el fondo le vamos a dar en la flechita esta de acá le vamos a dar en borrar fondo que es este de acá ahora antes de que guardes la imagen porque muchas veces se guarda con fondo blanco acá va el proyecto le das en hecho y después vas a seleccionar la imagen y ya está todo hecho ahora le vas a dar en guardar guardar imagen y vamos a ir a a nuestra a nuestras fotos y vamos a buscar esa imagen que acabamos de hacer y aquí lo tienes la imagen ya no tiene fondo y la puedes utilizar en tus miniaturas y tiene el contorno que muchos youtubers utilizan y se ve muy bien y como como viste anteriormente tú puedes utilizar esa imagen y la puedes colocar como por ejemplo acá ya le cambias el fondo acá que por ejemplo tengo un fondo negro acá tengo un fondo rojo acá un fondo de otros colores así tú puedes ir seleccionando el fondo mira acá tengo otro otro gris cuando estaba practicando acá no sabía hacer la línea pero ahora ya aprendí y ya ya me quedan bien las imágenes y ya puedo hacer mejor mis miniaturas como las hacen los los youtubers por ejemplo acá igual hice el mismo efecto con contornos otro otro donde tengo es igual a este entonces así es como se logra ese efecto gracias por tu tiempo y si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción do Gracias por ver el video.